Pero de aquí poco, esta amenaza de involución se puede hacer realidad en todo el Estado. Siguiendo los principios asumidos en el 8 de marzo, nuestra lucha seguirá siendo por un feminismo inclusivo, interseccional, antifascista y anticapitalista, que ponga la defensa de la vida en el centro de la economía, de la política y de la cultura, porque somos conscientes de nuestras opresiones, no permitiremos ninguna otra. Muchas gracias y visca, visca, visca la lluita feminista!